Salones ambientados con la temática de las diferentes áreas y estudiantes comprometidos es lo que por estos días se ve en la institución educativa Hyper A, donde los estudiantes son quienes rotan cada hora por los diferentes salones. Estamos contentos, ¿por qué? Porque hemos visto cambios positivos. Lógico que estamos iniciando, que hay que hacer ciertas adaptaciones, todavía nos faltan mobiliarios, nos faltan sillas para tener en cada aula de clase las necesarias para atender a todos los estudiantes que están rotando. Hasta el momento la estrategia ha dado resultados y se espera a futuro implementar nuevas propuestas y acciones para que ésta se fortalezca. Es una de las actividades que de pronto ha sido muy beneficiosa para nosotros los profesores porque hace posible que los estudiantes lleguen con un dinamismo totalmente diferente que llegar al aula de clase y encontrarlos siempre asumidos como en un solo espacio, mientras que ellos tienen la posibilidad de estar de un lugar a otro. Sin duda alguna, los más satisfechos con esta iniciativa son los estudiantes, quienes toman con agrado y disposición las clases. Me pareció muy importante ya que uno cambia de panorama y pues hay muchos jóvenes que antes se quedaban afuera del salón y pues no prestaban atención a las clases y ahora pues todos llegamos juntos y prestamos mejor atención a lo que está diciendo el profesor. Bueno, al principio la tomamos algo distraídos porque apenas estábamos acostumbrándonos entonces nos daba diferente brega llegar al lugar indicado. Además, pues muy bueno porque uno se desplaza y toma aire y reflexiona y a la otra clase llega con más ánimos.